Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes queridos televidentes, bienvenidos a otro programa de Perlas Saludables, el programa institucional de la S San Antonio de Betania en convenio con Oupave Televisión, que todos los viernes les traemos a todos ustedes en la comunidad de sus hogares y que se pensó para llevarles temas de interés en salud a toda la comunidad en general. Hoy nos está acompañando el doctor Juan Carlos Bustamante, psicólogo especialista en psicología clínica y en salud y seguridad en el trabajo, con quien estamos llevando un ciclo de charlas para toda la comunidad respecto a todos estos cambios psicológicos que se están dando ahorita en esta contingencia de la pandemia del coronavirus. ¿Cierto? Entonces, Juan Carlos, bienvenido nuevamente al programa, muchas gracias pues como siempre. Y bueno, este micrófono es tuyo. Muchas gracias doctor Julián, Oupave Televisión por el Espacio y a ustedes por sintonizarnos, queridos televidentes. Bueno, y sí, como estábamos haciendo la introducción de pronto, estábamos hablando un poquitico sobre lo que eran los cambios, los cambios emocionales que se presentaban o que se presentan a raíz de la pandemia. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de cambios psicológicos o emocionales, en gran medida, no siempre, pero en gran medida dependen mucho de las condiciones, del entorno al que estábamos, del aspecto familiar, de las diferentes áreas en las que nos relacionamos como individuos y que están sí o sí atravesadas por las emociones. ¿Cómo así? Hay un sinnúmero de sensaciones que vamos a empezar a tener que van a generar unos cambios importantes en cómo nosotros enfrentamos las cosas en el día a día. Bueno, igual, pues en el momento no tenemos forma de hacer el intercambio de dudas con la comunidad, ¿cierto? Porque esto es un programa grabado. Pero créanme que a mí sí se me ha acercado la gente y me han llamado, sobre todo los adultos mayores, Juan. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los abuelitos? Ellos me dicen, es que estoy, que me enloquezco aquí encerrada en estas cuatro paredes. Yo no me puedo ni asomar al balcón, yo no me puedo asomar a la puerta. Yo no puedo recibir visita de fulanito, de sutanito. Porque en realidad ellos se están sintiendo como presos y están, no sé si eso es equiparable a lo que siente una persona que está siendo encarcelada por un delito. Y es ese mismo choque de la ruptura de sus costumbres sociales, de sus costumbres familiares y todo esto que termine produciendo, pues, de pronto esa sintomatología. Claro, es que es una construcción muy similar. Es una situación que nos pone, digamos, en una perspectiva de eso que se pierde, esa libertad que empezamos a tener perdida, esa libertad de moverme, de me voy a ir a la tienda o me voy a ir a tomarme un café allí o voy a hablar con mi amigo o me voy a reunir para una fiesta. Entonces, claro, muchas de las situaciones cotidianas que nosotros hacíamos van a cambiar. Entonces vamos a empezar a experimentar muchas emociones a partir de eso. Empezando porque no nos conocemos o no nos reconocemos en eso que hacíamos día a día. O sea, ya no es lo mismo. Por ejemplo, ya no soy el mismo que hacía las cosas que hacía antes. Tenía un plan, un cumpleaños. ¿Cómo es un cumpleaños en medio de la pandemia? Cambia totalmente. ¿Cómo es un rito mortuorio dentro de la pandemia? Es decir, un entierro, todo lo que tiene, un funeral, va a cambiar. ¿Cómo es el acceso a salud? O sea, ¿cómo pide una cita? Todo esto ha cambiado y a medida que eso cambia, va a generar unos impactos importantes en nosotros. La parte emocional entonces va a generar una reacción allí. Y vamos a empezar a ver, como ese abuelito que se acercó y te preguntó, o esos abuelitos que te preguntan, claro, vamos a experimentar cambios emocionales que nos van a llevar a generar un sesgo en la forma en que nosotros pensamos y entendemos las cosas. Bueno, Juan, entonces, estas personas que, bueno, ya te conté la experiencia de los abuelitos, pero digamos que hay una forma de generalizar o explicar en general cómo se da ese proceso desde que la persona se da cuenta que está encerrada, se da su realidad o se da cuenta de su realidad y cómo se va dando como ese paso a paso. Yo he escuchado, no sé si se aplica en estos casos, como los cinco pasos de la ira o los cinco pasos del... ¿cierto? No sé si es algo similar. Pues vamos a encontrar algo muy similar y me atrevería yo a colocarlo como en una especie de duelo en esas costumbres que tenemos. Es decir, perdemos unas costumbres, como lo decía ahora, y en ese ejercicio de darme cuenta, pues voy a empezar a experimentar un montón de emociones. Primero el shock, ¿sí? Entonces me va asustó o no sé cómo voy a reaccionar frente a lo que estoy viviendo. Ya después de un tiempo, que ya pasó ese primer momento, ese sería el primer paso, el primer paso. Ya luego en el segundo paso, empiezo a experimentar una negación. Me asusta o no sé cómo enfrentar eso o me parece mentira que no pueda salir. De hecho, no me lo creo, no me lo creo. De hecho, con este aislamiento vamos a encontrar que van a haber múltiples reacciones a partir de esas etapas, ¿sí? Por ejemplo, en este se me ocurre algo rápido y es pensarse en esa persona que no cree que es posible contagiarse, ¿cierto? No, eso no es conmigo. Y hay mucha gente, hay gente, mucha gente que dice ese coronavirus no me va a dar a mí, es que yo tengo muy buenas defensas. Exactamente, entonces es un estado de negación. Yo me niego a creer que esto puede suceder. Entonces, yo me niego a ver una responsabilidad directa allí como individuo que tengo frente a la solución de esa situación que estamos viviendo, de esa problemática. Entonces, claro, se va a encontrar el que no se pone en tapabocas, el que se está reuniendo igualmente de una forma muy normal sin tener como esas medidas de prevención, el que no está pendiente del cuidado del vecino, del cuidado propio. Entonces, desde ahí usted va a empezar a ver que hay múltiples síntomas que nos van a decir esa persona está en esta etapa, es decir, se está negando a que esto pase, ¿cierto? Dentro de esa negación, también dice, yo soy autónomo frente a esas decisiones que toma y aunque es real, en un momento como esos va a empezar también a generar mucha confrontación. Luego, ¿qué va a empezar a experimentar una persona? Tristeza. ¿Por qué va a colocar la tristeza en ese tercer momento? Porque es la pérdida de ciertas situaciones y ciertas condiciones que veníamos teniendo producto del cambio que estamos viviendo, nos estamos adaptando. Es una pérdida, sigue siendo una pérdida. Entonces, cuando yo me doy cuenta que realmente me tengo que cuidar, que no puedo salir cuando yo quiera, que no puedo ir a cumpleaños de mi mamá o de mi familiar o en fin, todo esto, ¿qué va a generarme? Tristeza. Una tristeza fuerte. Entonces, esa persona va a empezar a experimentar síntomas de tristeza. Va a empezar a ver que tiene que empezar a confrontarse con esa realidad. Juan, y hagamos un paréntesis, entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? ¿Qué síntomas puede empezar a experimentar una persona y que ella pueda empezar a decirse o a hacerse un autodiagnóstico para buscar ayuda? Yo me estoy entristeciendo. ¿Cómo viene esa sensación o cómo se dan esos síntomas? Bueno, lo que pasa es que en ese sentido, la tristeza sería diferente a la depresión. La tristeza es como una sensación de angustia, de nostalgia, mejor, que podemos empezar a experimentar de lo que perdimos. Ah, qué rico hacer esto, qué tan bueno lo que yo hacía. Me hace tanta falta hablar con mis amigas. Me hace falta tanto ir a misa. Me hace tanta falta hacer ciertas actividades que hacía constantemente en mi día a día y voy a empezar a experimentar esa tristeza. Entonces, por ejemplo, el que hacía deporte, que ya no lo podía hacer tan, digamos, tan recurrente o en la forma que lo venía haciendo o en el horario que lo venía haciendo, va a empezar a experimentar esa tristeza. Entonces, es más o menos como eso. Dentro de todo, van a ser como unos cambios normales. Listo, luego miramos ya de los que se vuelven patológicos. En ese cuarto momento, viene el miedo. Es decir, ¿cómo voy a enfrentar? Entonces, ahí empiezo a ver que me asusta mucho la realidad. Veo la realidad de lo que está sucediendo a mi alrededor. O sea, cuando ya cae en cuenta, viene el miedo. Ya viene la tristeza y luego el miedo. Entonces, ya me angustio. Yo, ¿cómo voy a hacer? Es que, verdad, es que sí se pasa. Sí nos puede pasar. Es que sí soy vulnerable. Es que sí me puedo morir de coronavirus. Claro, entonces ahí entra el choque. Y por último, viene la aceptación. Ya para muchos, cuando vean esta transmisión, se van a dar cuenta que muchos van a estar tal vez en esa fase. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un buen tiempo desde el que inició el confinamiento hasta ahora que lo estamos viendo. Esos serían unos cambios normales, que son las etapas del duelo colocadas a través del COVID. Y que todo el mundo las vive, pues, de alguna manera. Sí, porque las vivimos. Incluso van a ver que se van a revolver entre ellas. Pero, ¿por qué se van a dar? Justamente porque hay un proceso de pérdida que estamos empezando a experimentar. Eso es normal que lo vivamos dentro de todo esto que estamos sintiendo. Bien. Ahora, vienen entonces unos cambios que también son muy importantes de tener en cuenta y son esos que no son tan normales, ¿cierto? Entonces, ya es esos miedos absolutos que empiezo a tener de que siempre me voy a enfermar, cualquier cosa me va a enfermar, ¿cierto? Entonces ya empieza a haber una sobreprotección constante o un aumento disparado de la forma en la que yo me debería cuidar como individuo. Es decir, ¿cómo debo cuidarme? ¿Cierto? Yo les contaba de pronto en un taller en estos días a alguien, a unos funcionarios del hospital y les decía se han tenido casos incluso, como yo, un paciente que fue tal la angustia que tenía frente a esta situación que se está viviendo que utilizó, digamos, alcohol, el alcohol que utilizamos para desinfectarnos para desinfectar un perrito que tenía, ¿cierto? producto del mismo susto que también le generó. Entonces empezamos a tener decisiones sobredimensionadas. ¿Pero por qué se dan esas decisiones sobredimensionadas? Por una sencilla razón. Cuando nosotros somos presas de condiciones diferentes o de cuando cambia nuestro entorno, nuestras emociones entran a jugar un papel importante allí para que nosotros nos empecemos a adaptar. Entonces, ¿cómo es eso posible? Si yo estoy en una selva y un león me va a comer, lo que yo voy a sentir es miedo, angustia o susto, como lo quiera nombrar. Y desde allí voy a tener unas acciones que me van a permitir cuidar mi vida. ¿Por qué? Porque voy a correr, porque voy a atacar, pero voy a tratar de salvaguardar mi integridad o mi vida. Entonces, en ese orden de ideas, si usted ve las emociones, van a jugar ese papel. ¿Cuál papel? De ayudarme a empezar a acoplar a unos cambios emocionales. Y esa no va a ser la excepción. Cuando esos cambios empiezan a dar, la forma en la que yo atiendo, es decir, como yo le presto atención al otro, la forma en la que yo pienso y la forma en la que yo tomo las decisiones van a empezar a verse, digamos, seriamente afectadas por esas emociones. Un ejemplo de eso, tú no has escuchado que dicen me dio tanto susto que me tiré a rodar por una montaña o yo corrí tantos kilómetros y no me di cuenta de cómo lo hizo, ¿cierto? Eso es producto de un proceso químico, pero emocionalmente también nos permite ver que nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Tomamos decisiones que muchas veces no son las más adecuadas, pero que están determinadas simplemente para adaptarnos a una situación específica. Entonces, desde allí viene esto, la sobrepreocupación frente a algunos factores, viene la reacción agresiva, porque muchas veces voy a empezar a magnificar lo que está pasando a mi alrededor, voy a empezar a enojarme mucho más fácil, ¿cierto? Producto del mismo encierro y producto del mismo estrés porque no puedo salir, compartir o hacer lo que hacía con la vida antes de todo lo que estamos viviendo y van a aparecer múltiples reacciones emocionales fuertes como relacionadas con esto. Bueno, entonces, vemos que igual la vida nos cambió a todo, ¿cierto? que yo no me considero extraño a esas emociones. Yo creo que yo también pasé por varias de esas etapas que tú mencionaste ahí en algún momento y sí, ya estamos en esa fase como de aceptación de lo que nos está tocando vivir ya. Esos son los que son cosas que se salieron de nuestro control en algún momento, que no hay cómo ejercer control de ninguna manera sobre ellas. Es una realidad de la vida como lo es la muerte, digamos. Entonces, que es una cosa que finalmente toca aceptar y manejar de la mejor manera. Vale, entonces, ya tú nos mencionaste un poquito de lo que es patológico, ¿cierto? Lo que es anormal. ¿Qué otras sintomatologías grandes? Yo quiero que me guardes esta preguntita para el siguiente segmento, que ya nos vamos a ir entonces a corte comerciales, pero para que la vaya pensando. ¿Qué otras señales como de duelo patológico pueden verse en la comunidad? ¿Qué otras cosas puede ver la gente? Y de pronto hablamos un poquitico también de, bueno, ¿y cómo me cuido en la casa de eso? ¿Qué puedo ir haciendo al respecto? Entonces, queridos televidentes, vamos llegando a la mitad del programa. Nos vamos a ir a un corte comerciales y cuando regresemos entonces vamos a resolver esas dudas con el doctor Juan Carlos. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Queridos televidentes, regresamos al programa Perlas Saludables del Hospital San Antonio de Tania, que ya saben que lo tenemos en convenio con Aupa de Televisión y lo transmitimos todos los viernes. Estamos en la segunda parte del programa con el doctor Juan Carlos Bustamante. Estamos hablando precisamente de todos esos cambios psicológicos que se van dando durante este encierro, durante este enclaustramiento que estamos viviendo por el coronavirus. Y antes de irnos a comerciales nos habíamos quedado en esos síntomas patológicos, en ese duelo patológico que se puede dar y que de pronto no sabemos reconocer o habría que mirar cómo se puede reconocer. Muy bien. Bueno, una forma de darnos cuenta que es algo que ya, digamos, genera problemas, ya no tanto como las emociones iniciales sino el problema que se empieza a dar desde allí. Lo podemos evidenciar en varias formas, vea, si genera conflicto familiar, importante, hay que darse cuenta que tal vez lo que estamos viviendo nos está desbordando, desbordando. Es decir, no tenemos una capacidad adecuada para empezar a dar una contención a eso. Si adicionalmente a ese desborde de las emociones vemos que no afrontamos los problemas como lo veníamos enfrentando antes, también es un punto importante. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo era una persona muy alegre, muy alegre y todo lo tomaba charla y ahora todo me enoja y todo me hace sentir mal y a toda hora está gritando y a toda hora está insultando por cualquier motivo. Entonces hay que empezar a mirar que eso tal vez se está empezando a rayar con conductas que no son tan cotidianas o tan normales. Bien, cuando el sueño se me empieza a perder pero entonces muchos me van a decir no, yo casi no duermo. Claro, digamos como lo estamos viviendo y en el ritmo de vida que estamos llevando el sueño va a alterarse. Pero ¿cuándo es importante y cuándo es significativo? Cuando yo siento que no descanso. Eso es muy importante. Si usted siente en la casa que no está descansando lo suficiente, tiene que preocuparse a ver qué está sucediendo. Si es que no tiene unos buenos hábitos de sueño o si es que realmente no está haciendo ningún tipo de actividad durante el día que le pueda ayudar a regularse también en esa partecita o si ya requiere otro tipo de intervención. Muy bien. Cuando ya, digamos, lo que yo siento, las emociones, ya las tramito de una forma que se vuelve violenta. También es una forma importante de empezar a mirarlo. Cuando yo me vuelvo violento con el otro, cuando yo ya pienso cosas mucho más fuertes, cuando yo tengo una sensación de ahogo muy fuerte, una sensación en el pecho de angustia fuerte o una necesidad de salir corriendo muy constante, muy fuerte, hay que empezar a mirar y a revisar esa partecita. Muy bien. Pero entonces, Juli, tú me preguntabas qué hacer cuando identificamos ciertas situaciones complicadas o patológicas en nosotros mismos. Bueno, una parte importante para empezar a tener en cuenta es empezar a tener mejores conductas de vida o más saludables. ¿Cómo así? Tratar de hacer deporte. Entonces, me van a decir, pero es que en la casa no puedo hacer deporte. Bueno, hay que hacer algún tipo de movimiento o actividad física que ayude a regular la parte emocional, cómo me siento, ¿sí? Si estoy muy enojado o siento que me estoy enojando muy fácilmente o me estoy detonando muy fácilmente y me da mucha angustia, tratar de hacer incluso aeróbicos, tratar de, no sé, hacer algún tipo de movimiento en la casa que sea constante y físico. Se recomienda por el manejo de las emociones también tener un cronograma en el día. Una de las cosas que perdemos nosotros es la noción del tiempo. Muchos en la casa no van a saber qué día soy, por ejemplo. ¿Por qué se pierde eso? Porque no tenemos unas actividades diarias. Entonces, es una forma de empezar a estar mucho más tranquilos es poder tener una rutina. Rutina. Entonces, ¿cuál es mi rutina? Si yo no puedo salir a trabajar, ¿mi rutina cuál es? Me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tales destinos dentro de la casa, voy a compartir tal cosa, me voy a una película a tal hora, en fin, organizo mi día. Poner un horario. Exacto, porque si yo simplemente me levanto, prendo el televisor y llamo, entonces, obviamente, todo lo otro va a empezar a descompensarse bastante. Entonces, es muy importante eso, tener hábitos adecuados para usted estar muy más regulados. Pegar una hojita en la nevera donde tenga todo lo que hace todos los días, entonces, 7 de la mañana me levanto, 8 de la mañana voy y me baño, 9 de la mañana hago el desayuno, 10 de la mañana pongo a barrerme, a barrer la casa, 11 del día, o ya de 9 a 11 veo televisión, hago el almuerzo, y así, veo películas por la tarde, leo un libro, etc. Ese sentimiento de utilidad también le va a ayudar a usted a estar mucho mejor, vea, algo que utilizan muchas veces en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ejércitos y cosas así, es una recomendación, cada que usted se levante tienda la cama, entonces dice, pero me voy a acostar, pero el hecho de que usted lo tienda es una primera tarea que usted realiza, cuando usted la realiza eso genera una cierta emoción porque usted ya lo ve ahí, lo activa uno, de hecho, yo tengo la costumbre, y ya uno se acostumbra tanto que usted se levanta, así sea para estar en la casa, y no se siente que se levantó si sigue viendo la cama extendida, exacto, eso ayuda mucho, entonces como tener esas pequeñas rutinas y intercambios ayudan mucho, tratar de respirar, entonces, pero ¿por qué respirar? porque cuando se respira muchas de las sensaciones que usted siente físicas se van a empezar a disminuir en el cuerpo, ¿cómo así? cuando se empieza a respirar profundamente por la nariz, sostiene en los pulmones y bota lentamente por la boca, ayuda a que usted disminuya mucho más la sensación que está teniendo de angustia, digamos, en su cuerpo, va a ayudarle bastante, muy bien, entonces, importante eso, lo de la respiración abdominal, exacto, tratar de tomar líquidos, entonces se dice, ¿pero por qué líquidos? bueno, por el líquido tiene algo importante y es que cuando se está tomando agüita constantemente y muchas veces se está muy angustiado, la producción de adrenalina se empieza a disminuir o empieza a liberarse a partir de esa ingesta de agua, ¿por qué? porque sus riñoncitos empiezan a hacer un ejercicio allí y empiezan también a ayudarle a eliminar, además de que el hecho de que usted tenga que pasarla va a ayudarle a que la sensación de vacío empiece a disminuirse un poco, entonces ayuda mucho para que usted se estabilice emocionalmente desde allí, incluso usted va a encontrar que muchas veces en esa pandemia muchas de las crisis que van a vivir no son crisis, si son emocionales, no todas las crisis van a llevar medicación, ¿por qué? porque muchas son simplemente un proceso de adaptación que se va a empezar a manejar o a regular a partir de ejercicios tan simples como eso, realizar ejercicios en familia, ¿por qué? sobre todo juegos, porque dentro de la convivencia van a haber choques fuertes, lo que hablábamos de pronto anteriormente en otro programa, esa relación con el otro se va a empezar a ver muy afectada en la forma en que yo no puedo empezar a manejar muchas veces la emocionalidad que tengo dentro, entonces, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? mediante juegos o situaciones que me permitan a mí dispersarme un poco, eso es muy muy importante para estar mucho más tranquilo y sea mucho más llevadero todo ese proceso que estamos viviendo en términos emocionales. Bueno, me ha sido muy interesante todo lo que nos estás contando Juan y yo creo que además de interesante de mucha utilidad, hemos revisado hasta ahora cuáles son los posibles síntomas, cómo es el proceso de evolución natural por etapas que se puede ir dando durante esta fase de pandemia o este periodo de pandemia que tenemos, hemos revisado también cuándo eso se está saliendo de lo normal un poquitico, hemos revisado algunas alternativas de cómo enfrentar esos síntomas o enfrentar esas situaciones en el hogar, entonces yo creo que ha sido un programa muy completo y los invito pues a todos los televidentes de que si no alcanzaron a verlo ahorita si apenas se lo están encontrando en su televisión que busquen las repeticiones porque fue un programa que me parece muy importante muy bueno y si no lo encuentran por ahí que lo busquen en YouTube que lo busquen en Facebook en los canales de Aupave como de las páginas de Aupave de las redes sociales como las redes sociales del hospital porque hombre este tema como lo hemos dicho en otros programas da para mucho de qué hablar y igual pues yo lo siento muy importante porque yo también he tenido esos síntomas hay mucho que de verdad uno se puede ayudar con estos ejercicios que tú planteas Juan ahí en los que recomendabas entonces no sé Juan ya como estamos terminando el programa resumamos las recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5 para que se les quede a la gente esas últimas recomendaciones invitémoslos a llamar al hospital para que se asesoren para que sepan que aquí en el hospital hay un apoyo en salud mental y hombre entonces claro que sí doctor entonces lo que podemos hacer es uno cuando empecemos a vivir todo esto con todo lo que estamos viendo con el digamos el confinamiento es importante tener un plan un plan de trabajo un plan de día o sea un horario vamos a hacer esto eso ayuda mucho dos tratar de hacer ejercicio de respiración ayuda mucho como para que usted se empiece a contener y a manejar como esa parte emocional que también va a empezar a sentir llámese enojo angustia algún tipo de situación emocional tres tratar de tomar pues buena agua no bastante sino buena agua listo sobre todo cuando se empieza a experimentar algún tipo de sensación fuerte en el pecho y aún así empezar también como para tener en cuenta allí es la importancia de hacer deporte hay que hacer algún tipo de deporte en la casa o sea trotar ahí en el puesto o salte o haga algún tipo de ejercicio saltar la cuerda en la casa me ayuda exacto por ejemplo hay ejercicios que puede usted realizar o coger youtube mirar un canal de aeróbicos y hacer aeróbicos eso ayuda ¿cierto? todo eso ejercicio de respiración todo eso le va a ayudar a que usted emocionalmente empiece a regularse y tres perdón y por último buscar ayuda si usted requiere o siente que necesita ayuda comunicarse con el hospital para recibir algún tipo de asesoramiento de ayuda lo que tiene que ver con la parte de salud mental bueno entonces voy a aprovechar para recordarles entonces el número de contacto del hospital para que puedan ir solicitando esas citas de asesoría en salud mental es el 311-769-7956 es el número celular en el que podrían ir adquiriendo esa información y bueno hasta aquí nos vimos hoy en Perlas Saludables el programa institucional de la S Hospital San Antonio de Betania en convenio con AUPA de Televisión y que como les dije hace un rato está disponible también en las redes sociales está disponible en YouTube en las redes de AUPA de Televisión en las redes del Hospital San Antonio entonces y con los otros programas los otros creo que van 30 programas ya entonces para que también se desatracen de muchos otros temas interesantes en salud que tenemos ahí ya colgados en las redes bueno como siempre muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa y por este tema tan importante a la comunidad pues por acompañarnos muchas gracias ¡Gracias!